Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Si renuncian, tienen intactos sus derechos laborales, sus remuneraciones. ¿Qué se discute? ¿Qué se discute? En fin. En fin. Lo único que estamos haciendo es cumplir con la Constitución. Lo que dice es, les hago una nueva propuesta de Constitución, de reforma al Poder Judicial. Entonces, ¿quiénes son los autoritarios? Hola amigos, sean bienvenidos a este tu canal. Hoy vamos a abordar un tema que está en el centro de debate nacional. La reforma del Poder Judicial, impulsada por Claudia Sheinbaum. ¿Qué significa realmente esta reforma para el pueblo mexicano? ¿Por qué algunos jueces y magistrados están tan en contra? Quédense con nosotros, porque desglosaremos todo esto y más en el video de hoy. Recientemente, varios magistrados y jueces han mostrado resistencia a esta reforma, argumentando que perderían privilegios y autonomía. Sin embargo, Claudia ha sido clara, no se trata de desmantelar el Poder Judicial, sino de transformarlo para hacerlo más justo y accesible para todos. Es hora que la justicia no sea un lujo reservado solo para aquellos con dinero. Sin nada más que decir, escuchemos todo el contexto. Ayer ya se había tocado esta situación del retiro de los ministros, bueno, la renuncia de estos ministros, que de alguna manera no querían renunciar a su haber de retiro. En Diario Basta hicimos un pequeño ejercicio solamente de lo que es la cuestión de su fondo de ahorro. En el fondo de ahorro un ministro puede dar el 10 por ciento de su salario. Si estamos hablando de 750 mil pesos mensuales, son 75 mil pesos que multiplicados por 12 nos dan un total de 9 millones de pesos. Y el Consejo de la Judicatura les da otro 10 por ciento. Esto nos dieron fuentes cercanas, en este caso, al Poder Judicial de la Federación. No es nada inventado y es algo que ya se ha venido documentando. Entonces, un ministro, nada más tomamos en cuenta los 10 años, estaría recibiendo por retiro 180 millones de pesos. Eso sin contar con los 500 mil pesos que recibirían de pensión vitalicia mensual, precisamente para no perder estos privilegios. No contamos los otros beneficios que están ya también ampliamente documentados en otros medios de comunicación y en otras investigaciones que se han venido a dar a conocer. Preguntarle qué opinión le merece precisamente… Bueno, estamos hablando de ministros, pero no estamos hablando de jueces ni tampoco de magistrados. Eso nada más es la punta del iceberg, porque también hay otros fideicomisos que también lo dimos a conocer con el presidente de Manuel López Obrador, que es, por ejemplo, el FORI, este fondo en el que no se había… Bueno, en la historia del Poder Judicial, desde la creación de este fondo, no había posibilidad de retiro, a menos de que en este caso el trabajador, ya sea juez o en este caso de base, renunciar o dejar de pertenecer al Poder Judicial. Y se da a conocer que de manera extraordinaria le podían retirar hasta el 50 por ciento de sus ahorros, nada más de este fondo, en el Poder Judicial. Especialmente preguntarle qué opinión le merece que… pues no parece, pero da la impresión de que están empezando a saquear, a saquear todos los recursos que hay ahí en los fideicomisos del Poder Judicial. Esa sería mi pregunta. Digamos que por norma, por ley, por las normas del Poder Judicial, las ministras y ministros, solo ellos, además quedó establecido en la Constitución que así puede ser, si renuncian, tienen derecho a lo que se llama el haber de retiro. Estamos todavía revisando los números, porque no queremos dar un número que no… que sea falso, pues que no tenga que ver. Entonces ya se los vamos a informar más o menos cuánto es el haber de retiro. Ahora, yo creo que lo importante aquí que se conozca es qué es lo que están planteando algunos de los ministros de la Corte, o la mayoría de las y los ministros de la Corte. El ministro Juan Luis González Alcántara y Carrancano, si es así, hace una propuesta, un borrador, vamos a llamarle así, para que se apruebe en el Pleno de la Corte con relación a recursos que incorporan a la Corte los partidos políticos. Entonces, en primer lugar, un partido político se rige esencialmente por las leyes electorales. No tiene personalidad jurídica, así se llama. para interponer un recurso en la Corte con relación a la Constitución, a reformas constitucionales. Es el primer problema que nosotros hemos mencionado. Un partido político lo puede hacer al tribunal electoral, pero no a la Corte. Eso dice la ley, la Constitución. Entonces, aceptan los recursos de los partidos. Primer problema. Ahora, ¿qué dice? ¿Cuál es la propuesta que hace este ministro? Dice, de la reforma al Poder Judicial, que ya fue aprobada, porque no reconoce que haya problemas en la aprobación, en el procedimiento. Dice que estuvo bien el procedimiento. Dice, de esa reforma que se aprobó, les sugerimos lo siguiente, que se elijan por voto popular a las y los ministros, pero no a los magistrados y a los jueces. Y sobre eso ponemos la renuncia a los ocho ministros y ministras. ¿Una especie de moneda de cambio? No, no lo voy a calificar. Les estoy dando lo que dice y es importante que se lea. Entonces, ese es, digamos, el marco en el que se da. ¿Cuál es el planteamiento que no hace la presidenta, sino la Constitución? A ver, pongan el artículo 135 de la Constitución. La Constitución dice que los únicos que pueden reformar la Constitución son la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, la mayoría calificada del Senado y la mayoría de los congresos a través de un procedimiento. En ningún lugar la Constitución dice la Corte puede legislar sobre las reformas constitucionales. Entonces, por eso el día de ayer yo planteé más allá del monto de la Verde Retiro, a ver si estos ocho ministros y ministras están dispuestos a violar el artículo 135 de la Constitución. Porque dice la presente Constitución puede ser adicionada o reformada para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere que el Congreso de la Unión por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. A ver, en este artículo donde dice y la Corte también puede modificar la Constitución o las reformas. Entonces, parece que ellos van a tomar una decisión el martes. Pero, el asunto aquí, porque dicen que la Presidenta es una autoritaria, que es antidemocrática, que nosotros lo único que estamos haciendo es cumplir con la Constitución. Entonces, la Corte hace esa propuesta, pero el problema es que están legislando, están cambiando la Constitución, porque ya es constitucional la reforma al Poder Judicial. La Corte puede decir ¿se realizaron mal estos procedimientos? Eso sí, podría. O sea, el procedimiento con el cual se cambió, pero eso no dice la propuesta del Ministro Alcántara. Lo que dice es les hago una nueva propuesta de Constitución, de reforma al Poder Judicial. ¿Entonces quiénes son los autoritarios? Claudia Sheinbaum ha estado firme en su defensa de esta reforma, argumentando que no se trata solo de cambiar leyes, sino de transformar el sistema judicial para hacerlo más justo y accesible para todos, en un contexto donde la corrupción ha dejado a muchos sin justicia. Esta reforma busca asegurar que la justicia no sea un lujo sino un derecho para cada mexicano. Es preocupante ver cómo algunos magistrados intentan bloquear estos cambios. En lugar de servir al pueblo parecen más interesados en preservar sus privilegios. Claudia ha dejado claro que el Poder Judicial debe estar al servicio de la ciudadanía y no de unos pocos. Y ahora me gustaría saber qué piensan ustedes creen que esta reforma es necesaria. ¿Cómo ha afectado la falta de justicia en sus comunidades? Déjenme sus comentarios aquí abajo me encantaría leer sus opiniones. Ya para concluir la reforma del Poder Judicial es un paso vital para hacia un México más justo y transparente. Claudia Sheinbaum está liderando esta transformación y es crucial que el pueblo apoye este esfuerzo para garantizar que la justicia sea para todos. Si les gustó este video no olviden dejar su like y compartir y por supuesto suscribirse. Nos vemos en un próximo video.